Amor, tu belleza litoral Oh, de la virtud De los hermales, de la selva y en la jamal Interrumpen la alborada Cuando vibra en las piscadas Jura el diente de esa bocada Voy al canto misionero De palpita en los hermales Panigando en los estrellos Silvando en los narguaranes La trupa de los vientos Recorro mi patria amada Ofrena con el acento de mi tierra colorada Saburay! 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 Amén. 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 Qué misión es hoy, mi tierra roca, piel de sangre en el Señor. De ver a este sol, voy prevolando tu belleza en mi corazón. No tener aquí en luz, de los yerbares, la serba y en la cama. Interrumpen la dorada, cuando digan las pitanas, una miente es apocar. Hoy el campo misionero, empatita en los yerbares, animando en los esteros, llevando en los japonares. En la fruta de los vientos, recuerdo mi patria amada, ofrendando el acento de mi tierra colorada. de misión es hoy. Hoy, 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 hoy. Señor. Gracias por vernos. Y Jet Propiedad también. Tres buenos días. Gracias por vernos. Gracias por vernos.